Dijiste que los monstruos no existían. No es cierto, mami, no es cierto. ¿Será que Aiden está el condensador? Uy, muy interesante el back around. Compañeros, ¿será que Aiden esté como una especie de grieta que permite que su existencia aquí atorada, pero además esa pequeña fluctuación permite que otras pequeñas cositas se metan? Te vamos a meter en un condensador. Es por eso que terminó viviendo sola en ese complejo. Ya sabía yo. Aiden viene de allá y esa pequeña grieta que deja. Algo sucedió anoche. Las entidades pasaron la fosa y no se cerró el condensador. En el edificio todos están muertos. Ningún equipo de rescate regresó. Llamaron y pidieron tu ayuda. Les dije que era solo una niña y que era muy peligroso. Pero saben que solo tú puedes controlar lo que hay más allá de la fosa. Entonces Aiden está como atrapado de nuestro lado, vinculado a Jodie a través de esa grieta rara que genera su inconsistencia, forma en este universo. En definitiva voy a volver a jugar este juego para escuchar la voz, porque no solo le captaron, fue captura de movimiento, también fue captura facial de sus gestos. Lo siento señorita, no puede pasar, déjala ir. Joder, que masacre. Vean ese güey. Espero que siga vivo. El condensador está muy abajo. Debes llegar al cuarto de control. Es todo lo que sé. Jodie, las entidades que están allí no son como Aiden, son de las profundidades del otro lado, sabemos poco de ellos. He estado con una entidad de la que no sé nada desde que nací. Lo entiendo. Descuida, no planeo morirme hoy. Recuerdan el trabajo que hizo Ellen Page en la película El Origen, con Leonardo DiCaprio, del sueño, de un sueño, de... el sueño. Inception en inglés. Creo que se llama El Origen en español. Vean la cara, me gusta, me gusta los detalles, la cara que han capturado en ciertos momentos del juego. Te mueves muy lento, déjame explorar primero, a ver. Y se me hace que Aiden se mueve lento. Hay juegos como, por ejemplo, The Last of Us, donde el personaje no puede brincar. Y hay juegos donde no puedes correr. Este es uno de ellos. Y hay juegos donde no puedes correr ni brincar. Este también es uno de ellos. Carajo. Vi un menú de interacción por aquí. Está todo bloqueado. Así que no hay mucho a dónde irte. Te encamino... Van, ese charco de sangre, eso es arterial. Eso fue una arteria ahí de alguna extremidad o de yucular. ¿Sube o no sube? No sube, muy bien. Veamos si a Aiden le puede dar un empujador. Déjame ver si está atorado con algo. Ok, ya con eso se cierra. ¿Qué carajos fue eso? ¿Qué carajos fue eso? La forma humana así, con poca sombra y impacta así con la luz parpadeante. Nada más impacto visual. Ah, lo vamos a curar, ¿en serio? Ok, no lo vamos a curar, vamos a redirigir. Para saber qué le pasó. No solo los objetos, también a las personas. 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 Ya murió. Carajos, cae como moscas. Todo esto fue antes del entrenamiento de la CIA, ¿verdad? El juego se ha hecho muy entretenido Y hemos estado jugando puros flashbacks Porque ella sigue huyendo O sea, en el presente Sigue huyendo, pero Poco a poco nos están desarrollando el personaje Su motivación y el porqué Ya me imagino en algún punto ¿Por qué la consideran una traidora? Ahora resuelta que no es nada Gracias por ver el video